Para fomentar el interés en la ciencia y la tecnología entre los jóvenes de la entidad, la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Ayuntamiento de Fresnillo, en colaboración con la UNAM, buscarán romper el récord Guinness en construcción de robots, ya que pretenden crear más de 2.000 con ayuda de quien actualmente tiene esta presea, Enrique Ruiz Velasco. Queremos coadyuvar a la construcción de una cultura tecnológica en nuestro país para que los estudiantes desde muy jóvenes se inicie en el estudio de las ciencias en general y de la tecnología en particular, en este caso teniendo como pretexto la construcción de robots, de un robot pedagógico educativo. La intención de los académicos es capacitar a estudiantes de Zacatecas y Fresnillo de niveles de educación básica y superior en la construcción de robots programados con teléfonos celulares, por lo que buscarán romper este récord hasta finales de abril. Me da gusto que Fresnillo sea la sede de este récord Guinness. El propósito es que sean 2.300 robots donde se armen y es un robot pedagógico donde tendrán participación desde escuelas primarias, secundarias y educación media superior y superior en algunos casos, pero la verdad nosotros nos sumamos con mucho gusto. El secretario general de la UAS, Rubén Ibarra Reyes, señaló que estas actividades motivan la formación temprana entre menores de edad y por eso el interés de romper el récord. Lo que nos motiva como universidad es esta formación temprana de la sociedad zacatecana, de los jóvenes, de los niños, de nuestra entidad. Bien, Fresnillo, por supuesto, como municipio más grande, pero además por la voluntad del presidente municipal, será la sede de este importante proyecto de ingeniería pedagógica. Yo también quiero reconocer la presencia aquí de los investigadores de la universidad. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.